Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes, bienvenidos a este canal, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión les traigo el reto de Mixed Makeup Challenge. Nadie me ha nominado, gracias a Dios. Pero me lo han pedido varias chicas en comentarios. Y pues bueno, decidí hacerlo y espero que les guste. Que se rían un poquito. Y bueno, pues ya que anda tan de moda esto del reto, pues decidí compartir esta obra de arte con ustedes. A ver qué tal queda. Si escuchan un poco un zumbidito ahí medio raro, es que tengo el ventilador y es que hace mucha, mucha calor. Y así no se puede. Entonces vamos a comenzar. El reto pues consiste en sacar en botecitos un producto y las partes del rostro. Yo creo que ya están familiarizados con eso. Y pues bueno, pues aquí tengo mis botecitos. En este botecito tengo los productos y en este las partes del rostro. Y pues bueno, vamos a comenzar porque si no se va a hacer muy muy largo. Si volteo hasta acá es porque acá tengo los productos que voy a utilizar. Así que espero que no se me haya olvidado ningún producto. Y pues bueno, vamos a comenzar con las partes del rostro. Ok. Acá para que no digan que hay trampa. Y vamos a sacar uno. Y bueno, aquí dice contorno. Dice contorno. Y vamos a sacar con qué me voy a hacer el contorno. Con corrector. Ok. Voy a utilizar este corrector. ¿Qué importa la marca? El corrector que ustedes tengan. Bueno. Ahí medio lo difuminamos así poquito. Pero que es para que se vea, ¿no? El contorno. Me veo raro ver el contorno. Ay, ya me pasa. Bueno. Lo pongo en este punto de aquí. No. Ahí está. Y pongo un poquito. En este punto de aquí. Creo que ahí se ve. Es que como siempre traigo fleco, pues nada más en esta parte de ahí. Ya está. Yo nariz. Yo no me contorneo la nariz. Me salvo mi nariz. Ok. Seguimos. Vamos a sacar un producto. Y me tocó delineador. Que vaya conmigo. Ok. Vamos a sacar en qué me voy a poner el delineador. Ok. Los pómulos. Que cosa. Ahí también. Que iba. Ok. Pues. Yo tengo. Creo que me voy a acabar el delineador aquí. Tengo este de aquí. El negro. Y bueno, pues. Va como que aquí. Porque la idea era como. Para el iluminador. Bueno, así lo dejamos. Qué chula. Vamos a ver. Ah. No, ya no lo he hecho más. Ok. Déjenme lo difumino tantito. No. Digo, para que no se dé ahí la ruta. No se difumina. Esto ya no se mueve. Ok. Así voy. Sacamos otro producto. Todas sufrimos con esto. En serio. Sombra. Sí, en los ojos. Sí, en los ojos. Sacamos. En dónde voy a poner la sombra. No manches. En el rostro. Qué cosa. Ok. Yo como sombra me había traído. Se me cayó. Una brochita. Como sombra me había traído esto. Ay, Dios mío. Ok. Es algo que te truje, ¿no? Este. Esa en el rostro. Vamos a utilizar. Pues esta brocha. Ok. Aquí sí, ¿no? Ay, desaparecí mi contorno. No sé si se aparece. No sé si. Pero bueno. Creo que ahí se ve. Ahí está. Creo que sí se ve, ¿no? Lo que sí desaparecí fue mi contorno. Así que. Lo voy a remarcarlo poquito. Ok. Digo, pues para que quede bien el maquillaje, ¿no? Ok. Ok. Seguimos. Con un producto. Y salió rímel. ¿Dónde voy a poner este rímel? ¿Dónde voy a poner este rímel? Dios mío. ¿En los labios? Jesús Cristo. Ok. Vamos a poner rímel en los labios. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No se pega. No se pega. Porque sí está cañón. Y encima no me los pude pintar bien. Dios mío. Ok. Ok. Bueno, así va quedando. Seguimos. Vamos a sacar otro producto. Y es rubor. O sea, ya más peor no me puede ir. Gracias. Y vamos a poner, vamos a ver dónde voy a poner el rubor. ¿En las pestañas? ¿Dónde vas a creer? Ok. Pues ahí dice que en las pestañas. Yo había traído este rubor. No sé si se vaya a ver. No me traje que aplicarme el rubor. Pues con la mano. No va a haber nada. A ver, sí. A ver, sí puedo. Bueno, con esta brochita. A ver, sí. Creo que ahí está. Bueno, no sé si se ve, pero creo que sí. Bueno, rubor en pestañas. Es lo más nuevo que hay, eh. Ya saben. A una fiesta, pónganse rubor en las pestañas. Sacamos otro producto. Y este labial. No, pues ya en los labios no, ¿verdad? Y andamos a poner este labial. En el ojo. En el ojo. En los ojos. Yo había sacado este labial de Jordana. Y vamos a aplicar bien bello. Este labial. En los ojos. Digo, hasta arriba, ¿no? Porque... Porque se ve. Miren qué veis. Así es. Bueno, pues así va. Sacamos otro producto. Creo que ya nada más quedan dos papelitos aparte de este. Y... Saqué base. Y vamos a poner la base. ¡Ay, no manches! En la línea de... En la línea inferior. Que es donde yo me delineo. Así. Y yo de base... De base le había traído este CC Cream. De abón. ¿Cómo lo voy a hacer? Ok, voy a agarrar esta... Esta brochita. Voy a tomar un poquito de la vasita. Un poquito. ¡Pisito! Salió bastante. Ok. Voy a tomar poquito. Voy a quitar como que exceso y... Es que no se va a ver. Pero ahí está. Es que no se puede. Bueno, pues yo según ya me lo puse. Pero es que no se va a ver. Espera aquí. La que sigue... La que sigue... El siguiente producto... Es bronzer. Y el bronzer... Lo voy a poner... en las mejillas y más color me gusta el color ok, tengo este bronce y este va a ser en las mejillas y voy a, pues, hacerlo así sin esperar así para que se vea chido ay, como me dejé no se ve mucho pero en fin ok, seguimos este es el último papelito y este es, vamos a sacar el producto y se me tique el corrector ah, no, el iluminador ah, es una canción aquí está iluminador o sea, más brillosa no podía quedar gracias iluminador en las ojeras ok pues, yo me había traído este iluminador y pues lo voy a aplicar en las ojeras con mi dedito que vea bien bonito creo que ahí está y bueno, pues así quedé como quiera pues trataré no sé de dejarles alguna foto por ahí en Facebook en Instagram para que vean como quiera y bueno, pues este ha sido el reto de Mixed Makeup Challenge espero que les haya gustado este maquillaje es la última tendencia en moda para salir a las fiestas así que háganlo muy seguido ok, bueno pues muchísimas gracias por ver el video espero que no se hayan aburrido este que se hayan divertido menos un poquito no sé no, es que parezco esas de las de tribus así de mapache no sé bien raro mira el color no, que que chulada en serio muchas gracias por ver el video espero que se hayan divertido al menos un poquito y que se haya visto más o menos este ya que aquí se nubla y se desnubla así que bueno, muchísimas gracias de verdad por todo recuerden vivir cada hora cada minuto, cada instante hasta el límite y nos vemos en un próximo video hasta pronto un próximo video un próximo video Gracias.